Las quejas por fallas en la logística y funcionamiento de las instalaciones olímpicas de Río de Janeiro continuaron el martes durante el cuarto día de competiciones. El Comité Olímpico Internacional aseguró que trabaja para arreglar los problemas reportados. Hay mejoras que se entregarán hoy, nuevos camiones de comida, abastecimiento más eficiente de agua en deodoro y agua gratuita para el público en las filas y cosas como esa. A pesar de las largas filas y la falta de alimentos en los centros de competencias, los asistentes mantienen el ánimo. Hay muchas filas para ingresar. Generalmente toma 30 o 45 minutos entrar a una sede y puede ser frustrante a veces. No tenemos una variedad aquí en la comida, es pura papas, hot dogs, pizza, refresco agua, nada más. Y sí, las filas ahí sí son enormes, ahí sí es un poco tardar. El Comité de Organización ha sido blanco de quejas de asistentes y directivos de varias delegaciones deportivas desde días antes del inicio de la justa.